Todo el tiempo, no sé si todo el tiempo, pero una gran parte de la entrevista controló lo que decía. Pero digamos que en muchas otras fue bastante sincero, ¿no? Eso estuvo bueno, porque por ahí hay gente con estas psicopatías que controla demasiado y son muy evidentes para nosotros. Y él en un momento fue como espontáneo y dijo, bueno, yo soy así. Entonces, estuvo bueno, eso estuvo bueno. Pero bueno, suspicaz, suspicaz para responder, evasivo, superficial, ególatra. Ególatra totalmente, como dijeron los chicos, narcisista. Él era él y en el servicio penitenciario, como no sé quién dijo de los chicos, tenía sus leyes. La gente lo respetaba, la gente le preguntaba, la gente lo consultaba. Él era un referente de un montón de otra gente que estaba por ahí. Tenía un lugar. El tema de todo esto es que siempre apeló al encanto. Era realmente un divino, un psicópata divino, porque era encantador. Pero lamentablemente para él, detrás de todo ese encanto, se veía toda esta agresividad y todo lo que los chicos ya dijeron. Entonces, con respecto a la personalidad y a un diagnóstico presuntivo y pronóstico, no tenía enfermedad psiquiátrica. Es lo que se informó. Por ende, no vamos a hablar de ningún pronóstico al no tener enfermedad. Edgardo habló de la peligrosidad, también nos preguntaron la peligrosidad. Desde el punto de vista psiquiátrico, no había peligrosidad. Somos como por ahí más tajantes. No hay peligrosidad para sí, no tenía ideas suicidas. Y la peligrosidad para terceros, si bien es difícil de responder, nosotros la basamos en qué. En qué podría, en un supuesto, ser peligroso para terceros, de acuerdo a todas estas características que habíamos descrito en el punto anterior. Y en todo el informe de la Junta. Nos preguntan si requiere tratamiento o internación. No lo requiere, porque no tiene una enfermedad mental. Es una psicopatía, la psicopatía es una estructura. No padecía una enfermedad psiquiátrica. Y bueno, y por último, lo mismo que le preguntaron a los chicos sobre el pronóstico de reincidencia criminal. Donde imagínense que hay que responder si esta persona vuelve a matar o no. Más o menos eso, groseramente es eso. Yo recuerdo que le preguntamos, corregime Andrés si por ahí digo otra cosa, fue hace bastante. ¿Qué haría él si sale? Una pregunta simple, ¿no? Porque, bueno, una de las personas de esta familia, de esta gente que él había cometido este crimen, está viva, digamos. Entonces, ¿qué haría si se la cruza? Fue una pregunta muy directa. ¿Qué hace usted si sale y se la cruza? Y él dijo, yo la saludaría, estaría todo bien. Muy poco creíble, muy poco creíble, ¿no? Muy poco. Y lo dijo con una actitud corporal muy enojada. O sea, que su lenguaje no era coherente a su mímica. Para nosotros fue como creo que el final de la entrevista. Pero, volviendo al tema de la reincidencia criminal, donde realmente, más allá de lo que él diga, no podemos saber. A ver, nosotros respondimos que, bueno, que para evaluar la reincidencia hay que evaluar todo, las características de la personalidad, la historia vital, la historia criminológica. La historia criminológica, fundamentalmente, ¿sí? No es lo mismo alguien que, a ver, me voy a jugar con esto, no es lo mismo alguien que comete un homicidio bajo el efecto de sustancias, por ejemplo, a alguien que comete cuatro homicidios con, supuestamente, un estado de conciencia lúcido. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, toda esa historia criminal es evaluación del juez para recién valorar si es reincidente o no. Entonces, para nosotros, nosotros dimos estas características, esto es lo que vio la psiquiatría, no hay enfermedad mental, una persona lúcida, consciente, sabe lo que hizo, lo recuerda, no hay autocrítica, nunca hubo autocrítica, y nunca hubo realmente, porque lo dijo, de que él estaba como arrepentido, pero en sus ojos que brillaban como dos estrellas, no se veía el arrepentimiento. Bueno, lo mío es muy poquito, es esto nada más. La idea es poder mostrarles esto, como bien dijo Edgardo, cuando llegan las personas desde el servicio penitenciario, con toda una evaluación de años, y por ahí nosotros en una junta, que en nuestro caso fue una, porque fue suficiente para darnos cuenta de todas estas características, nos piden todos estos puntos donde se hace a veces difícil responder. Pero bueno, eso es todo lo de psiquiatría. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ahora tenemos el espacio para las preguntas. ¿Nada? ¿Nadie es de Arias? ¿Esta persona no ha tenido antecedentes por un delito similar en su provincia de origen? Sí, a ver, la idea es por ahí no identificar al caso, ¿me entendés? No, está bien, está bien, está bien. Pero Graciela lo dijo cuando ella habló, tenía antecedentes, habló de su historia vital. ¿Y por el mismo tipo de delito? Exacto, sí, sí. ¿Y cuál era la pregunta? ¿No es un problema? ¿Le pedían ver si tenía posibilidades de coincidir? Sí, por eso, nosotros siempre hacemos una lectura completa del expediente y cuando respondemos en el punto sobre la reincidencia criminal decimos esto, que para poder responder sobre la reincidencia criminal hay que evaluar la historia criminológica, que no es algo que responda solamente psiquiatría ni solamente psicología, es una evaluación que hace el juez con los resultados de la junta psicológica, con los resultados de la psiquiátrica y con toda esta historia vital y criminológica de la persona que se evalúa, ¿sí? En realidad lo que hablábamos de la cuestión de la reincidencia, como les decía, uno siente como si hubiera una contradicción muy grande. Ustedes pensemos cuando se vio común, a un pico le da 20 años y después de estar 3 años y salen, entonces en la cabeza de él ya están sabiendo cuando está la condena, hasta la voz le dicen, 2 años y ya no se te sabe. Es decir, ya se está estructurando el sistema de esa manera. No hay un castigo ejemplar en el sentido de decir, pues, ¿cuál ha hecho esto? ¿Tipo la Habana, Cuba? Bueno, tenés que cumplir esto, ¿está bien? Para llegar a eso tenés que pasar por este sistema, por rehabilitación, todo. Pero ¿qué está pensando en salir ya rápido? Entonces, cuando uno ve todos los informes que hay ahí en el salario de la cabeza, dicen, esta persona estuvo trabajando nada más. Bueno, ahora también se está planteando el problema este a nivel nacional y de algunos que pese a las condenas sucesivas, ni siquiera han llegado a pasar un día. Caso de Brasil hoy. Exactamente. Es una barbaridad lo que está pasando. Bueno. Aparte, vos dijiste algo, Edgardo, re importante. Yo, y que también coincido, dentro del servicio penitenciario, si la psicopatía es importante, como el caso de esta persona, es fácil portarse bien. Es fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos? Vos también lo dijiste. ¿Qué pasa? Porque el ámbito, el ambiente cambia, se impone la ley y se impone ante estas personas las personas. Entonces, lógicamente, por ahí, adentro del servicio, los informes son positivos porque la persona se porta bien, porque duerme, hace ejercicio, porque va a algún taller. El tema es cuando sale y... Que, bueno, es difícil. Por ahí no es para todas las personas, pero es difícil cuando hay una estructura psicopática donde el otro no existe para mí. ¿No? Ay, chicos, nadie quiere preguntar nada. Queremos responder. ¿No le sugiría a la jueza hacer una carta natal? Vos sabés que lo de los signos, por ahí suena como... Hay mucha gente que yo les veía las caras a ustedes y, sí, medio que se quedaron todos, medio mirando. A mí me gusta mucho la astrología. Y yo le dije que, si bien podía parecer anecdótico, para él fue muy importante porque marcó su historia, marcó sus actos, marcó su vida y la vida de una tercera persona. Es decir, la importancia que él le daba a la cuestión de la religión y de los signos. Sí, pero es casual, tampoco, porque todas las mujeres de Tauro... Seguro. ...que tengan los consejos que tienen la mano, pero por ahí... Lo que pasa es que, como dijo Estela... Él proyecta en otras cosas su personalidad. Porque uno puede ser de cualquier signo, pero eso no va a justificar. Está bien el signo de Aria, porque yo también soy de Aria. Somos impulsivos, se nota en el cuerpo que tenemos una energía, pero no todas las personas van a matar porque son impulsivas, por ejemplo. Pero él ponía toda su personalidad. Lo primero que dijo en la junta psiquiátrica, porque yo soy de Aria, yo lo amé. Empezó la entrevista y yo lo amé a chicas, yo lo dejo salir. Pero a medida que transcurrió, y es la verdad, yo se lo decía, las chicas se reían, obviamente, como en chiste, ¿no? No hay que tener cuidado porque, por ejemplo, vos con la pregunta que hacías, ¿qué harías si la vieras a esta persona que quedó viva de... ¿También te cumplió de ganar salir justamente de un comportamiento positivo en el sistema cartero, por poder salir? No sabes si va directamente con esa idea a la que faltó, ¿me entendés? Seguro. Seguro, seguro. Ellos tienen muchos argumentos, muchos argumentos, y tratan de convencer al otro, pero de confundir al otro. Sí, sí. No, nunca vamos a saber qué hace o qué no hace. Sí sabemos lo que se ve en el momento. Se ve esta persona que es impulsiva, que te saluda y te aprieta la mano, y vos decís, ¿qué necesidad? Hay agresividad. O sea, hay algo. Bueno, de ahí no significa que todas las personas que sean efusivas van a matar a alguien. Pero tiene una historia criminal, ¿no? Hablo y hablo y hablo sola. No, me volvía con el tema del zodíaco. Es súper interesante. La astrología se relaciona mucho con la salud mental. Y por ahí, si nos sacamos los prejuicios, y leemos de astrología, y leemos de astronomía, y leemos de un montón de cosas, las personas no somos solamente un cuerpo. O sea, lo que él dijo a mí no me parece algo muy descabellado. El problema fue que lo proyectó todo ahí. Y qué casualidad que sus mujeres eran taurinas. Que evidentemente no funciona la relación. Aries-Tauro, por las dudas, no funciona. La descripción que hace de él mismo, y de su signo, y del signo de sus dos esposas, que eran taurinas. Las describen como tercas, sumisas, caprichosas, tozudas. Sí, sí, tal cual. Bien. Bueno. De todos modos, me parece que tampoco es portación del signo. Si va a ser esto, va a ser aquí. No, seguramente. No, seguramente. Seguramente. Él tomó, diríamos en otras palabras, a partir de ahí para hacer una lectura de su mundo, digamos, interno, su forma de ser. Eso es otro aspecto a tener en cuenta que es interesante, que es la capacidad manipulatoria ante el otro, interlocutor, ya sea psiquiatra, médico o psicólogo, para poder manejar la situación incluso en el relato de lo que puede suceder en esa situación. Y evitar centrarse en ellos mismos. Sí, sí. Bueno, chicos, con esta jornada espero que si hay alguien de Aries como yo, no quedemos mal parados los arianos, por favor. Bueno, espero que les haya servido. La idea es poder transmitir cómo trabajamos, cómo nos sentimos cuando hacemos estas intervenciones, cómo se trabaja principalmente. Nos queda una última jornada de casos y después la jornada final. En la jornada final hay un karaoke, todos van a pasar a cantar, sobre todo los que son del signo de Aries. No, no. Bueno, siempre, el año pasado, la jornada final, yo siempre trato de que nos descontracturemos un poco y que todos podamos participar, porque a todos nos interesa esto. Ya, bueno, después, en la próxima jornada les vamos a contar de qué se trata, pero vengan con predisposición a participar, ¿sí? Porque la idea es que aprendan también algo. La próxima jornada es el 25 de octubre, licenciada Mara Barrio Nuevo, ¿sí? Que es la última y después tenemos el cierre del curso, ¿sí? Les pido siempre que sean puntuales, así, empezamos temprano y nos vamos temprano, son dos horas, ¿sí? Gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.